Un beso al primer equipo. ¿Hola? Bienvenido. Un salario de tantas años. Policía. Espectacular. Un poco nervioso en principio. Hasta que venga esta noche, mi hijo. Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Puedo filmar ahora? Perfecto. 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 Bueno, pues. Cuando un equipo como el Valencia. Sí. un nuevo campeón de Europa, un jugador como es él, con nombre y contrastado, puede dar mucho a este equipo. Lo poquito que he visto, me está gustando mucho el clima y todo. La gente de momento me está dando muy bien. Intentar estar como en casa, como si estuviera en Barcelona y disfrutar mucho. Es una gran seguridad el poder firmar cuatro años con este gran club, el intentar en estos cuatro años dar lo máximo de mí, el poder estar a gusto, el darle alegrías a la afección. Y gracias a Valencia por haber confiado en mí. ¡Gracias! 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 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 4 1 No me esperaba que venía tanta gente Son muy amables, muy alegres La gente te apoya Me está arropando Quieren que estemos arriba Que luchemos por un puesto de Champions Y le demos alegrías a la afición ¡Gracias!